Hola a todos, soy Lesslie Quispe y de ser Miss Transglobal, mi principal objetivo sería combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Lucharía por el derecho a nuestra identidad, ya que las mujeres trans también somos mujeres y necesitamos un DNI que nos represente. Lucharía también por mejorar la calidad de vida de mi comunidad, enfocándome como Miss Transglobal en el trabajo, la educación y la salud. Históricamente, la comunidad trans y la comunidad LGTBIQ no hemos podido acceder a puestos dignos de trabajo. Es por ello que me gustaría comenzar en mi país buscando a los legisladores para así proponerles desarrollen leyes inclusivas laborales en favor de mi comunidad. La educación es muy importante para poder desarrollarnos como persona. Es por ello que me gustaría replicar el trabajo que he venido haciendo aquí en mi país, junto a Féminas Perú, donde tenemos la Casa Féminas y allí brindamos talleres de desarrollo personal en peluquería, costura, repostería y entre otras actividades de empoderamiento a la mujer trans. En la salud como Miss Transglobal buscaría ser una alianza internacional con socios en salud, que es una organización mundial que lucha para que la salud sea un derecho humano para todos. Quiero ser vocera de mi comunidad y llegar a muchos medios de comunicación, así poder generar cambios positivos en la mentalidad de las personas, explicándoles que nosotras, las mujeres trans y las personas LGTBIQ somos seres humanos y debemos empezar a ver las cosas que tenemos en común y no las diferencias. Me enfocaría también educando a las nuevas generaciones, pues son la base del desarrollo fundamental de nuestra sociedad, promoviendo una educación en valores como el amor, el respeto y la empatía. ¡Gracias!